Se convocaba a los medios para conocer inversiones en el sur de la isla, pero sobre todo, al final, fue una. La que han defendido el alcalde de Yaisa, la presidenta Alcalde de Lanzarote, el vicepresidente del gobierno de Canarias. El proyecto de soterrar las partes más sensibles de la zona sur de la isla del nuevo y potente tendido que Red Eléctrica quiere instalar. Oscar Noda reconoció que su ayuntamiento era un esfuerzo económico para sumar en parte de la financiación del proyecto. Y hablábamos de que el gran escollo podría estar en la financiación, por eso, de ahí, la petición de esta reunión, la petición de la colaboración, tanto a Cabildo como al gobierno de Canarias, y que los pocos recursos que puede tener el ayuntamiento también los volcará para conseguir este soterramiento y que al final tengan esas zonas las mejores posibles. Así que, ya luego se darán más detalles, tanto Cabildo como al gobierno de Canarias, la figura del consejero de Hacienda. Agradecerles, por supuesto, el trato que siempre me han prestado. La presidenta del Cabildo habló de la inacción de gobiernos anteriores a la hora de abordar este proyecto. No puede ocurrir que errores del pasado, desgraciadamente, de este Cabildo y del anterior gobierno, nos haya colocado en una situación de indefensión en cuanto a una infraestructura que es absolutamente necesaria, pero que debía tener una mayor sensibilidad a la hora de la aprobación de este proyecto. Proyecto que no fue alegado por el anterior gobierno, que ahora, como siempre, tenemos que intentar resolver y el Cabildo de Lanzarote asumirá la financiación del soterramiento de la zona más sensible en nuestra isla y que corresponde y que afecta al núcleo, al municipio de Yaisa. Román Rodríguez espera que de una vez por todas se haga realidad este viejo deseo de soterrar parte del tendido eléctrico. El gobierno se tiene que comprometer en financiar esta infraestructura. No es la primera vez que se intenta, pero hay que conseguir que se haga realidad. Este encuentro ha vuelto a levantar suspicacias entre la aparentemente cada vez más cercana alianza entre PSOE, Nueva Canarias y UPI.